Música Vale, pues se nos debería estar viendo y escuchando ya Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Tanto los que estéis por directo a estas horas intempestivas Para los que currís mañana o para los que nos veáis en diferido en Youtube Y algún día, dentro de 10 años o así, nos podéis escuchar por iVox Hoy estamos un día más aquí para hablar de otra facción de Warhammer Fantasy Hoy toca a los demonios del caos y tenemos a un invitado súper especial Ya sabéis cómo se curra a Jack estas cosas Bienvenido Jack, un placer tenerte por aquí Hola, buenas noches Es un placer estar aquí y poder compartir mi fandom y mi limitada sabiduría con vosotros Vaya, que a mí me encanta Warhammer Aunque nunca lo he dicho, pero me encanta Warhammer Ya veréis cómo no es tan limitada esa sabiduría Y bueno, vamos a hacer algo distinto a lo que solemos hacer de rol y tal Sobre todo cuando ha estado Jack por aquí Pero vamos, seguramente os encante Porque sé de muy buena tinta que Jack viene con los deberes hechos A ver, voy a meterme en el link The Watchtogether para poner su musiquita de fondo Perfecto, esta banda sonora es brutal Vale, y ya tenéis a Jack por aquí Recuerdo cuando jugué este juego al Mark of Chaos Que dije, Dios, qué brutalidad, qué burrada Vamos, yo no la había escuchado Pero por lo que ves es el inicio de tus vídeos, ¿no? Sí, eso es Eso es, es que esta banda sonora es brutal de este juego Y nada, buenas noches por ahí Santi nos decía que se iba a acostar Que nos verán diferido A ENIAC, buenas noches Diego A Biohctor, buenas noches Pues nada, Jack Lo dicho, siéntete en tu casa Toma los mandos del canal Y cuando quieras Le damos caña Que yo seguramente sea un oyente más hoy Así que nada, todo tuyo Uy, esta cometa por aquí también Hola cometa La verdad es que no estaba en este canal Desde un asunto personal Que fue bastante demoníaco Sí Siempre vengo a las cosas malas a este canal A hacer de machistas O hablar de demonios O a dirigir cultos Bueno, bueno Poco a poco Seguramente que te pasarás para más cositas Y será para hacer otro tipo de personajes O dirigir otro tipo de cosillas Cállate Connor Sí, esa frase se va a quedar para la posteridad Joder Pues nada, lo dicho Jack Todo tuyo Sí Pues lo primero que quiero hacer Porque creo que es necesario Para hablar de los demonios del caos Es una especie de introducción A la facción Y para entender a los demonios del caos Tenemos que entender el lugar del que provienen Este lugar es el reino del caos Y no os imaginéis que es un reino mortal Con un rey, con un ejército Con un sistema feudal No El reino del caos es una dimensión paralela Que no es una dimensión física Está compuesta de energía Y de poder mágico Y ese es el lugar de donde proviene el caos Y no solo el caos Provienen también los cuatro dioses del caos Que son las mayores manifestaciones de este Y también vienen los propios demonios del caos Pero esto de que es un mundo inmaterial Compuesto de energía y de poder mágico Probablemente os resulte bastante abstracto Entonces, imaginaos Un infierno de llamas De cráneos y de sangre Un laberinto eterno de cristal que es infinito Un bosque de árboles pestilentes, pútridos Y una ciudad de la depravación Que está construida en círculos Concéntricos Como en el infierno de Dante Y a cada cual es más terrible Hasta que se llegue a su núcleo Donde está el lugar más terrible de todos Todo esto es el reino del caos Es un mundo imposible Donde no se cumplen las leyes de la física Que está en continuo cambio Que solo es posible en los sueños de los locos Y ya no solo es que esté en continuo cambio En sí mismo el reino del caos Sino que también Cambia en función de la perspectiva De aquel que lo ve Si cualquiera de nuestros oyentes Incluso tú, Ibérican o yo Fuéramos transportados al reino del caos Nuestra visión del mismo sería completamente distinta Porque el reino del caos Como está formado de energía pura Se amoldaría a nuestros sueños A nuestras pesadillas A nuestros miedos A nuestros terrores Y a lo que más odiamos también Pues este lugar Que no obedece a las leyes de la física Que está en continuo cambio Y que es esta dimensión paralela Es el lugar del que proceden Los demonios del caos Y mediante esta pequeña introducción De su reino Imaginaos cómo son Los demonios del caos Los demonios son manifestaciones físicas Del caos De la energía de la entropía Los demonios del caos Son representaciones De los propios dioses del caos De los cuatro poderes ruinosos Que es como se conocen Cada demonio Va a ser un reflejo De la personalidad Y en cierto modo Un fragmento del poder de su amo Que hay cuatro Luego pasaré a hablar de ellos Por ejemplo Un desagrador de Korn Va a ser tan belicista Como Korn Va a tener tanta ansia de cráneos Como su maestro Va a tener tanta sed de sangre Como su amo En cambio Una diablilla de Eslanes Va a ser tan lujurioso Como Eslanes O por lo menos una parte Eslanes es la lujuria elevada A la máxima potencia Así como Korn Es la guerra elevada A su enésima potencia Etcétera Pero los demonios del caos No os la imaginéis Como una raza uniforme En el overlay Podemos ver Una multitud de cosas Pues os puedo decir Que todo eso Son demonios del caos Los humanos Tenemos todos Dos brazos Dos piernas Dos ojos Una nariz Dos orejas Los demonios del caos No necesariamente Ni siquiera tienen Una forma antropomorfa Un nurglete No se parece Casi en nada A una gran inmundicia Más allá de que están Llenas de enfermedades Y que tienen como amo A nurgel La primera diferencia Es el tamaño Ya hablaremos de unidades Probablemente en el siguiente episodio Pero Si que albergan Cierto parecido Los unos con los otros Es natural Sobre todo Si están dentro De El mecenazgo De un mismo dios Podríamos llamar Un desangrador de Korn Se parece a un aplastador De almas Que se parece a un Devorador De Korn Etcétera La cosa es Que Al ser Manifestaciones Físicas Encarnaciones Del poder del caos Tanto en el reino del caos Como en el mundo físico Los demonios Son ese Caos personificado Y también Los dioses del caos Tienen poder Sobre ellos Sobre O sea Tenz Chins Que sería la pronunciación Correcta Que yo nunca he logrado dar Podría Esquear los dedos Y hacer desaparecer A cualquiera de sus demonios Son partes de ellos mismos Y de hecho Bueno Algunos son bastante poderosos Es verdad Pero en principio Son partes De su propia personalidad Están hechos a partir De su propia energía Que Al final Es energía del caos Que ellos solo moldean ¿No? Los dioses del caos Son personificaciones Del caos Que es Una especie de dios Ciego Idiota Y casi omnipotente Como el azazoz De Lovecraft Pero Hay un elemento Fundamental Y diréis Bueno Demonios del caos Ya hay otras facciones En Warhammer Que tienen este apellido ¿Verdad? Los guerreros del caos Los hombres bestia Bueno no Los guerreros del caos Luchan por el caos Los hombres bestia Son hijos del caos Los escaben Están influidos por el caos Pero los demonios del caos Son el caos Cuando queremos Imaginarnos al caos Con forma física Hemos de pensar En un demonio Del caos Al encarnar El caos En el mundo terrenal Sus objetivos ¿Qué son los objetivos del caos? Bueno Lo llevan en el nombre La destrucción La entropía Si nos queremos poner filosóficos Es llevar el fin Es llevar el fin a la civilización Al orden A la razón Es arrasarlo todo Y dejarla nada El objetivo Es el fin Su victoria Es la destrucción del mundo Eso Es el objetivo Del caos Y en cierto modo El mundo de Warhammer Me vais a permitir Ponerme Filosófico Interpretativo Porque tengo un podcast Sobre mitología A diferencia de las religiones Semíticas Que se construyen En torno a una oposición De bien y mal Como la cristiana Por ejemplo La religión La mitología Podríamos hablar De Warhammer Es indoeuropea Como la nórdica Por ejemplo Se construye el orden En oposición al caos Y viceversa El caos Se construye en oposición Al orden El caos Os podéis imaginar Que es Estamos hablando de ello ¿Qué es el orden? Pues estaría encarnado Por facciones Que crearon los ancestrales En un primer lugar Los altos elfos El imperio Los enanos Los hombres lagarto Los slán Pero al final El caos Es la némesis de todo No solo de estas fuerzas El caos Y eso es bastante Curioso Porque los hombres lagarto Se consideran Némesis de los demonios Del caos Pero los demonios Del caos Son némesis De absolutamente todo De hecho Son némesis Incluso de ellos mismos Llegan a pelearse Los dioses del caos Entre ellos Entonces Incluso Nosotros podemos pensar Fuera de esta dinámica De orden y caos Nagas Y los condes vampiros Son muy malos Resucitan a los muertos Atacar al imperio Que malos son Bueno Siguen siendo fuerzas Del orden Al final El objetivo final De Nagas Es dominarlos a todos Pero bajo Una puntería milimétrica Que es controlar La voluntad De todos los no muertos Del mundo Eso en cierto modo Es orden Eso no significa Que Nagas Y los demonios Del caos Vayan a liarse Todo lo contrario Son fuerzas Nagas en cierto modo También representa Una fuerza del orden Y los demonios Del caos Quieren acabar con ello Y viceversa Y es que por luchar Los dioses del caos Están en continua batalla Los unos con los otros Los dioses Y por tanto Sus manifestaciones físicas Que son los demonios Y esa batalla Se experimenta Sobre todo En el reino del caos Pero también se vive En el mundo físico De hecho Solo se unen Temporalmente De un ejército Unificado Compuesto por Distintas Cohortes Cada una De un demonio Es natural En el mundo físico Pero en el reino Del caos Es prácticamente imposible Solo hacer ejércitos Completos Cuando atacan El viejo mundo Una especificación El viejo mundo Yo lo utilizo Como sinónimo Muchas veces Del mundo físico Los demonios No solo atacan El viejo mundo Atacan otras cosas También Y ya no solo En 40k Que también En Warhammer También O sea Katai no entra Dentro del viejo mundo Porque el viejo mundo Es Europa Desde el punto de vista Eurocéntrico De Warhammer Bien Al ser Encarnaciones puras De el caos Yo creo que los demonios Tienen una fortaleza Y una debilidad Fundamental Su fortaleza fundamental Es que no pueden ser Destruidos De una forma permanente Los demonios Son energía pura Que adopta una forma Si esa forma Es destruida Esa energía Pervive Necesita adoptar Otra forma Si Pero esa energía Pervive Por tanto Un demonio Puede Matarse Destruyendo Su forma física Pero lo único Que vas a hacer Es que su energía Vuelva al reino Del caos Concretamente A la forja De almas Y que ahí Vuelva A adoptar La energía Necesaria Como para Construir Un nuevo cuerpo Y volver Al mundo físico En el momento En que tenga Oportunidad Volver a encarnarse Matar a un demonio Significa expulsarlo Pero es algo temporal Esto al final Significa que los demonios Del caos Tienen la batalla Ganada Porque lo que pierden Siempre es temporal En cambio Las pérdidas De los mortales Dejan huella Los mortales Sí, vale Pueden reproducirse Y es casi como Encarnarse Pero no es lo mismo Los demonios Están jugando Una batalla De desgaste Contra las fuerzas Del orden O los humanos O lo que sea Saben que al final Van a acabar ganando Saben que solo Tienen que esperar El fin de los tiempos Y ya está Esto implica Que los demonios Del caos Tienen también Además de esta fortaleza Que yo la considero Crucial Una gran debilidad Que es su dependencia Total A los vientos De la magia Que, spoiler Pero son los vientos Del caos El caos Crea la magia El colegio brillante Es el que quema La gente del caos Bueno, dile tú A un hechicero brillante Que su magia Realmente proviene Del caos A lo mejor se quema A sí mismo ¿Quién sabe? Pero bueno Eso ya es Teología avanzada Que nosotros Como expertos En el lore de Warhammer Sabemos Pero que Tampoco lo podemos decir Tan A Baltasar Geld Por ejemplo No le va a hacer Mucha gracia Enterarse Cosas así La clave es Que acabe muy bien No, no La verdad es que La verdad es que no Pero La mayor debilidad Del caos Como digo Es esta dependencia De los vientos de la magia En el reino del caos No tienen esa debilidad Porque el reino del caos Es energía pura Es magia pura Entonces pueden luchar Y morir Eternamente Bueno, morir Que luego se van a reencarnar Casi al instante O sea Las batallas en el reino del caos No tienen fin Están en constante guerra En cambio En el viejo mundo Solo pueden permanecer Si la concentración De energía Es lo suficientemente grande Si los vientos de la magia Soplan lo suficiente De lo contrario Esa energía Se disiparía Y los propios demonios Del caos También Por eso muchas veces Las batallas Contra los demonios Del caos Consisten en aguantar El tiempo suficiente Hasta que Se deshagan Y los demonios Vuelvan a su reino Muchas veces Es que ni siquiera Hay otra forma De derrotar A los demonios Del caos Tal es el poder Tal es el poder del ejército De la facción De la que estamos hablando Entonces eso Fortaleza No pueden morir La muerte es solo algo temporal Volverán tarde o temprano Y son una fuente inagotable O sea No van a morir Nunca va a ser una raza Que vaya a ser exterminada Ni siquiera es una raza De la que estoy hablando Gran debilidad Para manifestarse en el mundo Necesitan energía Necesitan magia Necesitan vientos del caos Donde es más fuerte Esa concentración mágica Que es en los desiertos del caos Pueden moverse Pueden campar a sus anchas Casi como si estuvieran En los reinos del caos Eso implica que Aunque haya habido Cientos y miles de incursiones A el viejo mundo No han podido dominarlo del todo Porque en algún momento Se les acaba la batería Entonces tienen que volverse A su reino A su reino del caos Vaya Esa sería un poco La introducción Mucha culpa de eso La tiene el gran vórtice Y de eso voy a hablar ahora Efectivamente Pero bueno ¿Qué te parece? ¿Lo habías visto así? ¿Lo habías visto alguna vez Algo parecido al caos? Yo Vamos Lo que tengo en mi cabeza Del caos Es Prácticamente lo que has explicado Pero vamos Me parece una introducción brutal Para quien no tenga Tanta idea O no haya jugado Fantasy Cuando existía Ya veremos ahora Con All War Como sale Pero vamos Ha sido Espectacular Creo que ha quedado Todo muy claro Hemos asentado Las bases Bueno As Si quieres comentar algo En cualquier momento No Lo he dicho al principio Yo soy un oyente más De hecho a lo mejor De teoría del caos Sabes tú más Que estás jugando Robota Sí Pero Es otra especie De caos Bueno Seguramente Algo que ver tiene Al final la entropía Se puede Se puede Formular ¿Se dice formular? No sé No soy físico No soy científico Bueno Si te parece bien Hablamos un poco De que Esa gran incursión Has hecho referencia Al vórtice Si te parece bien Pasamos A hablar de esto Genial Los demonios Han roto Como ya he dicho antes Miles de veces Las barreras Que los atan Al reino del caos Que decimos Que es su dependencia De la mágica De la energía física Y de los vientos del caos Y han atacado El mundo físico Ya os digo Cada vez que en el mundo físico Hay una concentración Suficiente Los demonios Pueden manifestarse A veces Esa concentración Es casual O aparentemente Casual Otras veces Es intencionada Un hechicero Que Pues por ejemplo Los hombres bestia Los hombres bestia Buscan los monoritos Elficos Que dispersan Los vientos de la magia Se los cargan Y en muchas ocasiones El cargarse Los monoritos Que dispersan La magia Provoca Una concentración De magia Que hace que los demonios Puedan manifestarse Pero normalmente Siempre tienen Un carácter Perecedero Estas invasiones O estas incursiones Porque en algún momento Como ya he dicho antes Se acabará la batería La energía Es como el agua Que beben estos demonios No pueden vivir En un sentido estricto De la palabra En el mundo físico Sin ella Sin ella necesitan Regresar al reino del caos Pero y si os digo Que hubo un momento Donde la concentración Energética En el mundo De Warhammer Era tan potente Que los demonios Del caos Podían campar A sus anchas Y recordemos Que son infinitos Desde el reino Del caos Y nada podía pararlo Más que La fuerza de las armas O sea Que era una batalla De desgaste Que los demonios Del caos Tenían ganada Porque tenían Todas las fichas Del juego No les importaba Perder batalla Y batalla Porque ellos Eran la banca Eso fue La gran incursión El año 5600 Del calendario Menos 5600 Del calendario imperial Que empieza Con el nacimiento De Sigmar Pues 5600 años Del nacimiento De Sigmar Se produce La gran incursión Pero para hablar Un poco De la gran incursión Tenemos que hablar Primero De los ancestrales Los ancestrales Son las potencias Ordenadoras Del mundo Hemos hablado De la oposición Orden-caos Pues aquí Está claro Los ancestrales Pusieron orden De hecho Literalmente Que no significa Que fueran buenos De hecho Nos dijo a Abril Que exterminaron razas En su búsqueda Del orden Exterminaron razas El gran plan Claro Pero es que Realmente la diferencia De bien y mal En el mundo De Warhammer No nos importa Nos importa El orden Y el caos Es muy subjetivo El mundo Y está podrida Luego los altos elfos Hacen unas cosas Que dices Ostras Teclis Estela O incluso Geld Cuando entiende Pero eso ya es spoiler Los ancestrales Crearon el mundo Y lo configuraron De una forma ordenada Crean a los slan Crean a los hombres lagarto Y los dejan Como guardianes De este mundo Y crean también A los elfos A los enanos A los hombres Y hay teorías Que dicen que crearon A los orcos Y a los goblins Pero eso ya se cruza Con el 40k Que me he prometido No tocar Por un poco El bien De la duración El tema De los ancestrales Es que Tiene mucha relación También con Con 40k Igual que el caos Directa Vamos Es que Preguntas algo A los necrones Por ejemplo La cosa es que En lo que nos respecta Mundo de Warhammer Los ancestrales Lleva un día Que desaparecen No es que una raza alienígena Los haya exterminado Sino que directamente Han desaparecido Y los portales polares Que construyeron En ambos polos Del mundo de Warhammer Uno en el norte Y uno en el sur Que ellos utilizaban Para viajar Entre las estrellas Colapsan Sobre sí mismos Y se convierten En portales Que en lugar De conectar Con las estrellas Conectan Con el reino Del caos Vamos a hacer Un simil Con el mar Imaginaos que el mar Tiene un tapón El mar es el reino Del caos Y tiene un tapón Y justo lo que hay Debajo del mar Es el mundo físico El viejo mundo De Warhammer Pues el hecho De que el portal polar Del norte Que es el más importante Para lo que respecta El viejo mundo Colapsara Significa que alguien Quitó el tapón Y los demonios del caos Son estos pececitos Que viven del agua Para... Bueno, necesitan El agua para vivir Pues resulta que En cuanto se quitó el tapón Empezó a entrar agua Y agua Y agua E infinidad de agua En el viejo mundo Y con ella Los pececitos Que ahora Podían destruir Las ciudades Que quisieran Podían aniquilar El orden Que los ancestrales Habían construido De hecho, imaginaos La cantidad de energía Que entra en el mundo Es tanta Que llega a solidificarse Y crea Morslith La luna del caos Eso es Y algunos Incluso dicen Que El hecho de que Los portales colapsaran Generó en la población En las razas Que había por entonces Que crearon los ancestrales Es un sentimiento tal Que creó Ese sentimiento A los dioses del caos Yo no estoy de acuerdo En esta teoría Porque hay un antes De Warhammer Y también Del Fantasy Y también hay un después Yo creo que Siempre el caos Ha coexistido En esa dimensión paralela Pero Pero bueno Hay teorías para todo Y si hay algún experto En lore Que sepa sobre esto Que me comente O bien aquí Ahora mismo en Twitch O bien en los comentarios De Youtube Y yo debato con él La cosa es que Y eso es Impepinable Los dioses del caos Mandaron a sus hordas Los demonios del caos Hacia el mundo Y la lucha Entre Las potencias del orden Y los hombres lagarto Que son las Bueno Las potencias del orden Y los demonios del caos Marca el mundo A partir de entonces Ya se habló Largo y tendido En los podcast Que hizo Gabriel Sobre los hombres lagarto Y la gran incursión No me voy a centrar En ellos Me interesa más Desde la perspectiva De los demonios Seguir con el resto De la gran incursión Que duró Si no me equivoco 1120 años O sea No fue un día 24 horas Y ya los echaron No, no, no Los hombres lagarto Estuvieron aguantando 1120 años Y no solo los hombres lagarto Hubo otras razas Que también Desde entonces No levantaron cabeza Ya a los pobres No, a los hombres lagarto Desde luego que no Ni los enanos En cierta forma Porque Los enanos Habían iniciado Una etapa colonial Antes Eso lo sabe Muy poca gente Pero hay gente que dice ¿Por qué hay montañas Y fortalezas enanas En el viejo mundo? Y luego hay algunas Ahí perdidísimas En el norte Porque los enanos Empezaron a colonizar Otros territorios Y se sentaron en el norte Y claro Que se abriera El portal polar En el norte Que era un acceso directo Con los reinos del caos Pues no les vino nada bien La verdad Y su sueño colonial Pues le pasó como a los franceses Que fue un poco frustrado Entonces Los enanos Lo que hicieron Fue mantenerse A la defensiva Intentaron pelear Una por una Cada una de sus fortalezas Y fueron cayendo El mayor Comandante Contra los enanos Fue Cugaz Padre de la plaga Una gran inmundicia Que es el gran enemigo De los enanos De hecho A lo mejor es el primero Que aparece en el libro De los agravios De los enanos En plan El pavo este Está exterminando A nuestra raza La que nos lió Es que no fue poco Imaginaos Estamos hablando De una época legendaria En la que los dioses ancestros De los enanos Siguen con vida Grujnir y Griminir Siguen Todavía vivos Y luchan Encabezan los ejércitos enanos Contra estos demonios Pero aún así No pueden derrotarlos A todos Entonces poco a poco Se van retirando Hasta que llegan A encerrarse En Caracacarac Y una vez allí Hacen derribar La montaña Sobre los ejércitos De los demonios Del caos Quedándose ellos Encerrados En su propia ciudad Condenándose A siglos y siglos De aislamiento Por eso los enanos Tienen el carácter Que tienen Se dicen A ver Es que Joder Les tuvieron que vivir Y confiar solo En sí mismos Y quedando allí Encerrados Sin embargo Este plan No habría servido Para los hombres lagarto Y tampoco habría servido Para los elfos Y os voy a explicar Por qué Y es que los enanos No utilizan Los vientos de la magia O al menos No lo hacen De la forma En que pueda ser Corrompido Por el caos Los vientos de la magia Que los slan Y los ancestrales También Y los altos elfos Y los Bueno Por entonces solo elfos Habían utilizado Tan impunemente En cuanto el caos llega Quedan completamente Corrompidos Y los propios slan Comienzan a morir Mueren de utilizar Esta magia Ya nos explicó Gabriel Que ni siquiera Tocan el suelo Los slan ahora Pues es que El mero hecho De utilizar Algo de esta magia Ya los corrompía Y de los fragmentos De slan Que implosionaron De sí mismos De utilizar La magia del caos Nacen Los señores De la transformación Que son Los grandes demonios De Tchins Entonces En resumen El poder corruptor Se carga A los slan Que son los grandes Hechiceros De este mundo Y de la magia corrupta Nacen Seres de Tchins Y también Los propios vientos De la magia O sea El padre de la magia Tal y como la conocemos En el mundo de Warhammer La magia natural La que tienen Los elfos Aunque los elfos Pueden quitarle Los elementos caóticos La mayoría de ellos Los humanos no No son tan buenos Hilando los vientos De la magia Entonces La magia corrompe En cierta forma La magia es esencia Del caos Que sigue por el mundo Y esto es el nacimiento De los vientos del caos Que los humanos Llaman Los vientos de la magia Y cada uno De estos vientos del caos Al final Da lugar a un colegio Imperial Pero los enanos Utilizaban magia rúnica Los hechiceros De los enanos Eran herreros rúnicos Ellos no usaban Los vientos del caos Por tanto El caos No podía manifestarse Dentro de sus ciudades Una vez las hubieran cerrado Y así Encerrados Y aislados Solitarios Los enanos Lograron sobrevivir Pero su sueño colonial Y su raza Había sido diezmada Eso sí La raza Que más va a sufrir De todas Con el perdón De los slan Son los elfos Los elfos Que por cierto En el mundo de Warhammer Están colocados En la isla de Ulthuan Que es la isla de los elfos De las islas británicas Para que os saque un poco la idea Los elfos Eran la raza favorita De los slan Los slan Los habían protegido Dice en el manual Sus armas Eran para cazar Sus armaduras Eran ceremoniales Imaginad Estos elfos En su bucólica Arcadia Su paraíso Ideal Sulfuan Cuando llegan Los demonios del caos Con unas ganas De gresca De la leche ¿Qué ocurre? Se cargan Casi exterminan A la raza entera No llegan a hacer del todo Porque por entonces Eran muy numerosos El comandante De esta hueste demoníaca Es un guardián De secretos Que es un demonio mayor De slanes Y su nombre es N'Kari 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 se convierte En el primer Gran enemigo De los elfos Y pretende Exterminar A toda la raza Pero no de una forma Metódica Como sí que habría hecho Quizá Un señor de la transformación Una vez llegan Y se enteran Les pagan una paliza A los elfos Que intentan Luchar contra ellos Se dan cuenta De que los elfos No suponen una amenaza Empieza a saquear Todo Urzuan Él y sus propias tropas Muy de acorde Con lo que haría Alguien de slanes Bien Lo que sucede Y lo que N'Kari No se esperaba Es Que Aparece un elfo Un elfo Que posteriormente Será coronado Como el rey fénix Este elfo es Aenarion Y cuenta la leyenda Que en Aenarion Se reunieron Todos los poderes De los dioses élficos Que sufrían Al ver lo que estaba pasando Con su pueblo Y por eso Bendijeron De esta forma Aenarion Aenarion Que llegó a empuñar La espada de Cain La hoja de Cain Que se hallaba En la isla marchita Cain es el dios Del asesinato Y de la guerra élfico Algunos dicen Que es una versión de Korn Pero adulterada Sea o no cierto esto Aenarion Empuñó esta hoja Maldita Y maldita No solo para él Sino también Imponiendo esa maldición Sobre todos sus herederos Que eran cientos Y comenzó A hacer frente A los demonios Reunió a los pocos Elfos Que quedaban Y como los demonios Estaban dispersos Saqueando todo Ulzuan Atacó Atacó y venció Y de hecho En los campos de Elirior Llegó a pelear En duelo singular Contra N'Kari Y le venció De esta forma Los elfos lograron Expulsar a los demonios De Ulzuan Aenarion fue coronado Rey Fénix Etcétera Pero Los demonios del caos Estamos hablando De que Son inmortales Esa es su gran fuerza Podían seguir viniendo Eran un mar Que no paraba de llegar Desde los reinos Del caos Entonces Siguieron invadiendo De Ulzuan Desde distintos puntos Aenarion Ganaba todas las batallas Que peleaba Pero no podía estar En todos sitios Y los demonios del caos Casi que sí Como os digo Imaginaos una avalancha Un tsunami Que Aenarion Que podía ser Una puerta Frente a este tsunami Y bueno Te van a enterrar La casa Igual Y así Va a ser La raza de los elfos Y va a acabar Siendo exterminada Y también La de los hombres Lagarto Hasta que Caledor El más sabio De los magos Elficos Y con el perdón De Teclis El más sabio Que habrá jamás De todos los magos Elficos Ideó un plan Recordad El símil Del mar Y del tapón El tapón Es el portal estelar El mar Es todo el agua Que viene Y los demonios Son los pececitos Caledor Lo que quiso Hacer Su plan Era crear Un vórtice Que has mencionado Antes Un vórtice Que hacía Que Esa magia Esos vientos del caos Que venían De los portales Quedaran absorbidos Por el propio vórtice O sea Era una aspiradora Una aspiradora Que canalizaría Toda esa magia Que entraba Y en cierta medida También lograría Devolverla A los reinos Del caos De esta forma Nuestros pececitos Se quedaban Sin agua O sin oxígeno Como queráis Y por tanto Los demonios Del caos No podrían Seguir viviendo En el reino físico Y esto no tendría Efecto De un día Ni de dos Sino por todo El tiempo Que el hechizo Durara Que el vórtice Fuera invocado E invocándose Este era el plan De Caledor Estamos hablando Del año 4420 Los demonios Del caos Llevan 1180 años Liando la parda Y es entonces Cuando deciden Expulsarlos De esta forma O intentarlo Al menos Van allá A la isla De los muertos Que es en el lugar Donde crean Este vórtice Y los demonios Se enteran Del plan Por supuesto Iban a tratar De evitarlo Porque no solo Se estaba jugando El destino De la raza De los elfos Sino el destino Del mundo El mundo Acabaría Si no llegaban A hacer eso Los demonios Del caos Tenían fuerzas Ilimitadas Caledor Y sus magos Comenzaron El ritual Y Aenarion Y su ejército Comenzaron A defenderlos Y así se libró Una de las más épicas Batallas Del mundo De Warhammer Cuando Aenarion Llegó a enfrentarse En duelo A cuatro Grandes demonios Del caos Uno Por cada dios Se enfrentó A una gran inmundicia A un guardián De secretos A un devorador De almas Y a un señor De la transformación Y les derrotó Quedando El también Mortalmente herido Y de hecho Es extremadamente épico Porque cuando queda herido Hace con su dragón Que vuelan Que su dragón También estaba herido De muerte Vuelan hasta la isla Marchita Y dejan de nuevo La hoja de Cain Y ahí es donde Termina muriendo El rey Fénix El ritual Fue un éxito La isla Desapareció Los Pero Caledon Y sus hechiceros Quedaron atrapados En el vórtice Obligados a revivir Sus últimos momentos Por toda la eternidad En un sufrimiento eterno Mientras conjuran Y conjuran Y conjuran Y nunca dejan De conjurar Ese portal La existencia Del mundo de Warhammer Está íntima La existencia Tal y como lo conocemos Está íntimamente ligada A ese vórtice En el momento En el que los demonios Logren conquistar Ulzuan Y deshacer El hechizo del vórtice El mundo se acaba Sería algo así Como el fin de los tiempos Hablando mal y pronto Pero el plan En ese momento Tuvo éxito Y en este año 4.420 Los demonios Fueron obligados A volver al reino del caos Porque se les acabó La batería Desde entonces Solo cuando los vientos Del caos Han logrado Concentrarse En un pequeño porcentaje Mayor de lo habitual Pueden aparecer Pero están condenados A desaparecer Si esos vientos Del caos También desaparecen Esta es la historia De la gran incursión Que es El fin del imperio De los slams El fin del imperio Tal y como lo conocíamos De los enanos El primer contacto Con el caos Y aquel que dejó Una marca irreversible En el mundo Ninguna raza Volvería a ser Lo que era Antes De la llegada Del caos Podemos decir Que los demonios Del caos Empezaron fuerte En el juego Si si Y bueno Si le preguntas A gente Pro hombres lagarto Tipo Gabriel Te dirá Que el gran vórtice Si lo hicieron Los altos elfos Pero con ayuda Pero bueno Eso ya son teorías Y demás Como estábamos Hablando antes De hecho Los slams Lo que suelen Lo que suele ocurrir Cuando el caos Ataca al viejo mundo Es que Son las hordas De los No me malentendáis De los humanos De los elfos De los enanos Los que pelean Pero los slams Se enteran Obviamente De cuando Existe una perturbación En la fuerza Y llegan Los demonios Del caos Y tratan Mentalmente De deshilacharlo O sea Ellos Desde sus ciudades Templo Libran esta lucha Mental Contra el caos Para intentar Disipar Los vientos De la magia Entonces realmente Si que es posible Que estén todo el rato Actuando en la sombra Pero bueno ¿Quién da la cara? ¿Me han dicho Que hable de algo En el chat? Sí Nos preguntan Que si vas A hablar De los dioses olvidados Apenas O sea Hablaré de los poderes Ruinosos Pero de las otras Pequeñas manifestaciones Del caos Como son Yo que sé La gran rata cornuda O etcétera No voy a hablar Porque sería demasiado Son Vamos Dioses menores Dentro del caos Yo me voy a centrar En las cuatro grandes Manifestaciones del caos O sea Corn Chins Nargel Y Slanes Y de hecho Pensaba hacerlo ahora mismo ¿Te parece bien? Sí Adelante Lo primero De nuevo Me perdonaréis Que me remonte Al origen Que es al reino Del caos El reino del caos No es solo El lugar donde Viven Si es que Se llama vida Aquello que tienen Estos dioses del caos Los dioses del caos En su propio reino Del caos He mencionado antes Que están en una Lucha continua Los unos con los otros Porque todos Tienen Un mismo objetivo Que es El control Total De todo Lo que existe Y es un objetivo De Dentro del propio Reino del caos Pero es un objetivo También del viejo mundo O sea Cada uno de ellos Individualmente Quiere controlar El mayor trozo Del pastel Y dentro Esta lucha Que tienen entre ellos Por controlar Como digo El mayor trozo Del pastel Es el gran juego Por eso Aunque la mayoría De las huestes Que atacan En el viejo mundo Lo hacen Un ejército diverso Compuesto por fuerzas De todos los dioses Del caos Realmente En los propios Reinos del caos Están peleándose Continuamente Los unos con los otros ¿Por qué? Porque en el reino Del caos La energía Es materia Y la materia Es energía A su vez El control Material Del territorio Del territorio De los reinos Del caos Es poder Se traduce en poder Directamente Para el dios Que controla Ese territorio O sea Engrosa Su nivel de poder No es que vaya A cobrar un diezmon Y soy poderoso Porque controlo Más territorio Es que literalmente Eres más poderoso Porque controlas Más territorio Porque has acumulado Una mayor cantidad De energía Lo que te permite Por ejemplo Convocar más demonios Pelear De una forma Tal Entonces claro A todos los dioses Les interesa Controlar La mayor porción Posible del reino Del caos Y se establecen Una serie de jerarquías Entre ellos En función del poder Que tienen Lo cual no significa Que no vayan A estar enfrentados Los unos con los otros Por supuesto Otra cosita Que me parece interesante Comentar Es que ¿Qué ha pasado Con los portales polares? Porque claro El gran vórtice Se genera Por supuesto Pero Esos portales polares Lo que se convierten Es En Accesos directos Al reino del caos O sea Se sigue pudiendo Acceder a los reinos Del caos No solo Mediante hechizos mágicos Sino cruzando Esos portales polares Sin embargo Conforme Te vas adentrando En el continente Pues claro La energía se disipa Eso significa Que El territorio Anexo A estos antiguos portales Son Los desiertos del caos Hay uno en el norte Y otro en el sur Es más importante El del norte Porque es limítrofe Con el viejo mundo Y por ahí Es donde vienen La mayor parte De las incursiones demoníacas Cuando vienen De hecho Vamos Hubo una en Prague ¿Verdad? Hubo una otra A las puertas de Kislev También Sí A Kislev Siempre Le dan mucho Por saco Están ahí arriba De hecho Por eso Es un poco La dinámica Del Total War 3 La lucha contra El caos Y Kislev Es el escudo Que protege El resto Del viejo mundo De los demonios Del caos Significa que se llevan Todos los palos Es el La temática Que le han metido Al Total War Warhammer 3 Es prácticamente El principio Del fin de los tiempos Justo antes De que comience Entonces Los desiertos del caos No son un accidente Geográfico Sin más Los desiertos del caos Son una especie De territorio Donde se junta El reino del caos Y el mundo físico Entonces En algún momento Puedes estar caminando Y te encuentras un demonio Y es que allí Hay la suficiente Concentración mágica Como para existir Esa clase de demonios Por cierto Antes he hablado De fortalezas enanas Muy en el norte Algunas de estas Están en el territorio Que ahora son desiertos Del caos De hecho De esto va la trama Del tercero de los libros De las aventuras De Gotrek y Félix Que llegan Vamos a salvar Una fortaleza enana Y de repente Se encuentra un devorador De almas Que dices Coño El libro se llama Mata demonios Creo que podéis hacer A la idea de que va Entonces Los desiertos del caos Como digo No son un accidente Geográfico sin más Crecen Cada vez se hacen Más grandes Igual que el Amazonas Decrece Y el Sáhara crece Los desiertos del caos También Pero en lugar de echarle La culpa al cambio climático En el mundo de Warhammer Se le echa la culpa Al poder del caos Cuanto mayor sea El poder del caos Pues más grandes Serán los desiertos del caos De hecho En el año 5600 No existían En el año 4420 No eran tan grandes Como son En el año Actual del mundo De Warhammer Y de hecho Los desiertos del caos Crecen cada vez A una mayor velocidad Ahora creo que ya están A las puertas de Kislev O sea Y eso significa Que la influencia del caos Es más cercana Y que los demonios del caos Pueden atacar Con una mayor facilidad La victoria total Del caos Significa que Todo el mundo Se convertirá En los desiertos del caos Algo así Bueno La nada Los cuatro La nada Sí Sí Más bien O sea Una vez has destruido Todo lo que existe Que te queda Pues Un mundo De mierda Sí Vacío Totalmente Los dioses del caos Son cuatro Los dioses principales Estos cuatro Reciben el nombre De los poderes ruinosos Y bueno Cada uno Tiene una infinidad De nombres También es que Cada cultura Y cada raza Le ha asignado Un nombre distinto Yo los conozco Como Korn Tins Nargle Y Slanes Y dices Pues que raras Las pronunciaciones Pues no quieras ver Como están escritos Korn Es el dios de la sangre Tins Sería el dios De la hechicería Nargle Es el dios De la pestilencia Y Slanes Es el dios Del deseo Todos se odian Entre sí Ninguno se lleva bien No son aliados No son socios Las enemistades Más fuertes Son entre Korn Y Slanes Que porque Korn Odia a Slanes Y entre Tins Y Nargle Pero luego La mayor rivalidad Existe entre Korn Y Tins Ningún dios Puede vencer Al resto de dioses Ni tampoco exterminar A uno de los Otros dioses Entonces hay un Equilibrio muy precario En lo que se conoce Como el gran juego En el que están En guerra continua Pero no pueden exterminarse ¿Quieres comentar algo Robert? O paso a hablar De Korn No Va la cosa bien Bueno Por lo que tengo entendido A Slanes Le hicieron un poco De bullying Entre los otros tres Sí Es el dios más reciente Para hablar de su creación No lo voy a hacer aquí Pero nos tenemos que remontar Historia del 40K Y hablar de los Eldar Sí Así que no lo voy a hacer aquí Pero sí Es el dios más Con un nacimiento Más reciente Y por tanto Es el dios más débil Y es el que controla Un menor Claro El ser menos débil Significa controlar Un menor Porcentaje Del reino del caos Por supuesto De hecho su reino Es una península Y el Istmo Que la une a esa península Entonces es muy fácil De defender Pero es muy difícil De expandirse Claro En cambio Slanes es el dios Menos poderoso De todos O al menos En la edición Que tengo yo Del libro de ejército De 2010 De los demonios del caos Pero el más poderoso De todos ellos Es Korn Y es para mí El que más mola Y también El que ha elegido Robert Para poner aquí En el overlay Porque La verdad es que mola Porque para mí Es el que más mola también Sí Es el que más me gusta De los cuatro La verdad Es el más espectacular Desde luego Korn Por decir unos pocos De sus epítetos Se le llama Masacrador Se le llama Señor de los cráneos Se le llama Dios de la sangre El amo de la bestia Korn Se puede resumir En rabia Odio Y matanza Y creo que os podéis Hacer una idea De la clase De dios que es Sus tierras El reino del caos Que controla Que es Un ejemplo De cómo es Este propio dios Es un desierto Rojo De llamas De sangre En el que solo hay Guerra y muerte En su reino Sus súbditos Están luchando Siempre Entre ellos Los demonios del caos Y si no es entre ellos Contra otros dioses La cosa es que siempre Hay guerra El suelo tiembla La sangre hierve Los géiseres Se erupcionan Es un poco como la palma Pero muchísimo peor Y claro Los demonios Tened en cuenta Que no sienten Miedo Dolor Fatiga Y que tampoco tienen Ningún objetivo Más allá De en la tierra De Korn Hacer la guerra La guerra Por la guerra Los cráneos Por los cráneos Derramar la sangre Por el mero hecho De derramar la sangre Y de verla correr Por la tierra Ese es el mayor objetivo De Korn Esa es su personalidad Este señor Habla de Vive En una ciudadela De bronce En mitad de su De su Hogar Dentro de los reinos Del caos Que para que os hagáis A la idea Es una ciudadela De bronce Completamente Con un foso Que es de sangre Y ya no solo Tenía que ser un foso Y tenía que ser de sangre Sino que es sangre Que está hirviendo Continuamente Y además hay gárgolas De hierro Y bueno O sea Es bastante Bastante chungo todo Korn vive En la torre central Se siente En un trono De bronce Que está sobre Una montaña De cráneos Y existe una armadura Roja Roja no Perdón Negra Y también de bronce Además tiene una espada Que se dice Que con esa espada Podría partir La existencia De un solo golpe Solo que no lo hace Porque La verdad es que no sé Muy bien por qué No lo hace Pero no lo hace Probablemente Por temas de guión Y luego Sus pies En el trono Como en todo buen villano Hay siempre perros Que se pelean Por los cadáveres De sus enemigos Son los mastines De Korn Que es una unidad Jugable En cuanto a su aspecto físico Su cuerpo es del color De la sangre Es un cuerpo robusto Musculoso Y su cara Dice el lore Que tiene mezcladas Facciones de humano Y de perro Como con los labios Cortados por la mitad Yo no me lo imagino Pero yo Así os lo he dicho Así que Podéis pensar Korn es un furro No por favor No me hagáis eso Si queréis No le pongáis cara Ponerle un casco Como a Sauron Que me molaría más La psicología que tiene Es que Bueno Respeta el honor Y esto es muy interesante Korn El dios de la guerra Respeta el honor De los guerreros Pero sobre todo La agresividad El frenesí La fuerza Las habilidades marciales Etcétera Tiene una sed de sangre Insaciable Y una determinación De hierro Como digo Es el dios Del caos Más poderoso Por lo menos Según la información Que yo tengo Que digo que es Del libro de ejército De La tercera edición Creo De 2010 Y luego tiene Una guardia de honor Que me parece notable Comentarlo Que son todos Devoradores de almas Todos Con armaduras De bronce Bien resulones Bastante épicos Y cada vez que Korn Que toma partido Directamente O sea Korn Pelea en las guerras Contra otros Demonios del caos Cada vez que Korn Se siente amenazado Por el poder De otro dios del caos Y sus demonios Acuden directamente Su guardia de honor De los devoradores de alma Para proteger a su señor Y liberar La rabia que tienen Contra sus enemigos El hecho de que Korn participa Directamente En la lucha Es algo esencial O sea se entiende Muy bien Cuál es su personalidad Que ni siquiera puede Quedarse en el trono Tiene que Combatir el mismo En cambio A ningún otro dios Lo vais a ver Participando En una guerra Como tal Vaya Y de hecho Y de hecho Cada vez que participa Cambia El destino De la guerra Porque joder Que participa El dios de la guerra En la guerra Es bastante Significativo Pues eso sería Todo sobre Korn Si quieres añadir algo Iberican Yo creo que no Bueno Lo de El tema De las calaveras Que le pide A sus súbditos Y demás Que cuantas más calaveras Le entreguen Y esas cosas Los convierten En demonios Más poderosos ¿No? Por lo que tengo yo Entendido Más o menos Si Cráneos Para el trono De Cráneos Le dicen Porque he dicho Korn se siente sobre bronce En una montaña De Cráneos Es un premio Es realmente Medallas militares Casi Cuanto más mates Cuanto más trofeos tengas Más has cumplido Mi voluntad Que es la guerra Y el derramamiento De sangre Y por tanto Más cráneos Has de traerme Si quieres complacerme Mata Mata Asesina Combate Guerrea Lucha Honrame Y yo te recompensaré Sangre para el dios De la sangre Efectivamente Bien El segundo dios del caos Más poderoso Es Chins Chins Es también conocido Como el que cambia las cosas Es el dios De la transformación Del Pua Voy a leerlo De la transformación Del destino De la suerte De la intriga De la historia De la magia Y del subterfugio Poca cosa Bastante completo Sí Sí La verdad es que lo tiene todo O sea Dice No reces a ese Que no te va a dar De nada Bueno A lo mejor un poquito Sí Total El dominio de Chins Igual que el dominio De Korn Eran estos desiertos De rojos Y de sangre Con erupciones Y volcanes El dominio de Chins Es un laberinto De cristal Es una meseta De una estructura Casi infinita Cristalina Que brilla Y chilla Incluso Y brilla con distintos colores Porque Chins Es el que cambia las cosas Y no se puede quedar quieto Entonces Su propio laberinto Tampoco Es terrorífico Cambia conforme lo hace La propia personalidad Del dios Es un laberinto En sí mismo Porque Imaginad La salida Hay múltiples salidas Hay múltiples entradas Pero Nunca están Donde tienen que estar Y van cambiando De colores De formas De tamaños De peligros Realmente no hay ningún demonio En el laberinto de cristal El laberinto de cristal Es el verdadero peligro No existe un camino Para cruzarlo Los únicos que lo pueden cruzar Sin más o menos No ser Atacados Por las visiones Que se tienen en el laberinto Son los propios demonios Y de hecho Ni siquiera En algunas zonas Del laberinto Los demonios Están a salvo Los que más a salvo Pueden estar Son los señores De la transformación Pero es importante Saber el papel Que Tins juega A partir de analizar El papel Que el laberinto De cristal juega El laberinto Es el núcleo Del reino del caos Está en el centro Y une Los distintos dominios De los dioses Y es esencial Sin el poder De Tins Y de su laberinto El mundo del caos Cada uno de los reinos Se desalve Se agregarían O sea Se iría cada uno Por su lado Incluso Es posible Que ni siquiera Siguieran En el mundo inmaterial Se partirían Tins Es el pegamento Que une Al resto De los dominios De los dioses Del caos Bien En el centro El hogar De Tins Es el centro De este laberinto Es donde vive Este individuo El lugar Se llama La fortaleza imposible Que es la que está dentro Y también De hecho Varía mucho En función de la vea Como De quien la vea Quiero decir Como el propio laberinto O sea Es cristal Agujas Torres Puertas Ventanas Aparecen Desaparecen O sea Está en continuo Cambio Es una locura Es un poco La intención De Tins Al final El mismo También está loco Se especula O sea Este señor No está bien A ver Normal Su mente Está en continuo Cambio Así como Es el propio dios Es el dios Del cambio Puñeta Su piel Son cientos De caras Que se ríen Y se mofan De quien las mira Y están también En continuo Cambio Y movimiento Y cada vez Que Tins Habla Las caras Repiten Todo lo que dice Pero no siempre igual Añaden matices Hablan en distintos Idiomas Etcétera Además Su cara Y es raro De nuevo Todos los dioses Del caos Son una rayada Pero su cara Forma parte De su torso O sea Es como que Tiene cabeza Y torso Todo junto Y luego además Todo caras Es bastante raro Pero así es Y luego además Decidme Vale Si no tiene cabeza ¿Dónde está esto? Tiene cuernos Encima de los ojos ¿He hablado yo de ojos? No No sé dónde los tiene Pero tiene cuernos Encima Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que cada raza Los representa de una forma distinta Porque la verdad Es que no encuentran la forma Es complicado Sí Es que yo digo No me lo imagino Pasa un poco como Los dioses de Lovecraft Sí La psicología De este dios Es la de ser El gran conspirador Es el gran rival De Korn Porque este dios Utiliza la magia Como medio Y como casi fin En sí mismo El nacimiento De los vientos Del caos Está ligado Intrínsecamente Al propio dios Chintz Entonces usa El engaño Usa la magia En lugar de usar Exclusivamente La fuerza bruta En ese sentido Es lo contrario A Korn También se le llama El tejedor de destinos Entonces va a favorecer A los astutos Se va a deleitar Con las maquinaciones Los politiqueos Las traiciones por la espalda Los grandes planes Seguro que se llevaría Super bien Con los ancestrales Y también puede ver El propio futuro De hecho Se dice que es uno De los pocos seres En la existencia Capaz de ver el futuro Y puede crear planes Que pueden durar siglos Y tejer los destinos De la gente Y sabe exactamente Qué puntos tocar Para que salgan Los destinos Finalmente que él quiere Entonces Al final El mundo mortal Y el gran juego Son la gran fascinación De este dios Él está eternamente Escrutando el pozo De la eternidad Que es como se llama Este lugar En el que observa Los distintos futuros Que pueden ocurrir Entonces Para él Más que para Ninguna otra persona La realidad Es Un mundo Lleno de oportunidades Lleno de cosas Que pueden hacerse Por bueno Mientras que para Slanes Por ejemplo Lo veremos posteriormente Va a ser un patio de juegos Para Chins Es un mundo Lleno de oportunidades Donde puede crear Sus experimentos Y hacer sus Bueno experimentos Es más bien Nargel Pero bueno Me estoy liando yo solo Entonces nada Mientras he ido a Robert ¿Qué me contáis chat? ¿Queréis decirme algo? Kor tiene algo parecido A los orcos Desde el punto de vista Bélico Quizás sí Que podremos entenderlo Pero os digo Que los orcos No están Al menos En su origen Influidos Por los dioses del caos Tienen otro tipo de magia Distinta Que es muy chula Porque sale a partir De su psicología Entonces Los orcos Pueden creer muy fuerte Que un coche Por ejemplo Hablando de 40k O que una nave Puede ir más rápido Si la pintan de rojo Entonces la pintan de rojo Y de verdad Va más rápido Pero es todo por el poder De su propia psicología Sus chamanes Sus hechiceros Etcétera Incluso sus propios dioses No usan Del poder del caos Esto no significa Que puedan en cierto modo Ser corrompidos Eso obviamente Pueden serlo Bien Pues si queréis Empiezo a hablar un poco Me quedan otros dos Dioses principales Empiezo a hablar de Nargel Nargel es un dios Que como bien decía Antes por el chat Es menos desconocido Es el señor De la descomposición Se llama el padre Nargel Y es el señor Y amo Y creador De todas las pestilencias Y de todas las enfermedades Que van a conocer Los mortales También se le conoce Y es muy interesante Este epíteto El señor de todas las cosas Porque Todo Acaba siendo Podrido Y corrompido Por duradero que parezca Ese todo Al final el señor de las cosas Acaba actuando sobre él Estamos hablando de Nargel El poder De este Dios Es menos estable De hecho Está sometido A periodos de poder Cíclicos Pasa un poco Como las pandemias De hecho Es algo que hemos aprendido Recientemente Cuando la plaga Alcanza su punto álgido Es capaz incluso De eclipsar Al resto de dioses Pero luego Tiene un bajón De nuevo También tiene que ver Que en cuanto a esto pasa Los otros tres dioses Se alían contra Nargel E intentan derrocarle Entonces bueno Pues tampoco suele llegar muy lejos Esa es la gracia del gran juego Un equilibrio constante Y precario Más o menos Donde están todos El aspecto de Nargel Es de un humanoide Obeso Con una lengua Extremadamente larga Un par de cuernos En la cabeza Se parece bastante A su gran demonio A las grandes inmundicias Además está siempre rodeado De una nube de insectos Viven en su interior Está podrido por dentro Viven multitud de demonios Que mastican Y se comen Al propio Nargel Y él los trata Como si fueran sus hijos Al fin y al cabo Se le conoce como El padre de Nargel Y de sus órganos Están también naciendo Demonios continuamente Mastican sus entrañas Sorben sus jugos O sea Imaginaos algo Extremadamente asqueroso Probablemente Estaréis cerca de Nargel ¿No? Sin duda Y también se ven sus hijos De hecho Los paladines del caos Que están afectados Por Nargel Son chulísimos O sea A mí me parecen Una pasada Muy asquerosos Están bien Pero sí Sí, sí Molan Y dificilísimos De pintar Eso también Esa es otra Pero realmente La verdadera pasión De Nargel Y lo que Hace que también Me guste bastante Como dios del caos Es que Él está centrado Siempre en el ciclo De la vida y de la muerte Chinz dice Que él Es esperanza Y Nargel Es desesperanza Y estancamiento Nargel Por supuesto No está de acuerdo Él se pasa Horas y horas Creando vida Tiene un caldero De hierro Y se pone A remover el cucharón Creando nuevas plagas Que en cierta forma A ver Las plagas son formas de vida ¿No? Y su jardín También También Luego hablaremos Del jardín de las plagas Pero aquí Lo que está haciendo Cada vez que da Una vuelta del cucharón Creo que se dice Que se crean Cien enfermedades nuevas Entonces Él crea vida El problema Es el daño colateral De la vida Que él crea Que es la muerte Todo lo que él crea Acaba llevando la muerte A otros seres Pero para él El hecho de la pobredumbre Y la enfermedad Y la muerte En ese sentido Es sinónimo de belleza Él se ve todo Un artista Un cocinero Que realmente Está mejorando El mundo Con sus creaciones Nargel No es un dios Que busca la destrucción Por la destrucción Como quizás Sí que hace Korn La destrucción Es algo colateral Que ocurre Cada vez que le dan Una vuelta A su cucharón ¿Qué culpa tiene él? De hecho me hace mucha gracia Porque a veces Lees Cosas de los demonios Del caos Y los de Nargel Quieren dar abrazos Sí, sí Claro, muchas veces Matan a la persona A la que le dan abrazos Es una forma más De transmitir Esas enfermedades Claro De hecho Tiene mucho que ver De lo que nos habló El señor Skaben Que es con el Clan Pestilens El Clan Pestilens Tiene mucho que ver Con Nargel Y el principio De la enfermedad Y todo esto Pues lo comparte Hay una diferencia Fundamental Y es que El Clan Pestilens Es un Clan Skaben Y los Skaben Son mortales Los demonios no Entonces imaginaos Un portador De plagas Y de enfermedades Que no va a morir nunca Por tremenda Y terrible Que sea la enfermedad Que le aqueja Eso ha convertido A sus demonios En seres Tremendamente resistentes Y de hecho Se traslada En el juego de mesa Y espero que se traslade En el Total War Warhammer 3 O sea Su dios Les hace permanecer Con vida Entonces son inmunes Al dolor A las molestias Y claro Imagínate Si tienes 3 o 4 sidas Y 20 veces cáncer Pues que te Asaeteen Un poco Pues te va a dar Un poco igual La verdad Estás bastante Acostumbrado a ello Sí Y también va a experimentar Y me parece muy interesante Esta figura Que se llama Pox Fulcrum Pox Fulcrum Es una especie De demonio Aunque cada cultura Lo ve de una forma distinta Que es un demonio Que tiene ahí En su sala del trono Y prueba las enfermedades Con ese demonio Porque ese demonio Tiene la capacidad De regenerarse De todo Lo que le pasa Entonces prueba una enfermedad Ve los efectos Y Pox Fulcrum Pues nunca se va a morir Del todo Y siempre va a volver A su estado inicial Entonces está susurrando Las curas Pox Fulcrum Es un demonio Pero es una entidad Positiva en ese sentido Porque dice Las curas De las enfermedades A la humanidad Y de hecho Es adorada Por, bueno No solo la humanidad En general A los mortales Los elfos Tienen un nombre Para Pox Fulcrum Etcétera Al final Igual que Nargel Es un cocinero También es un jardinero Y lo has avanzado Un poco antes Robert Él tiene un jardín De las plagas De la pobredumbre Que es un gigantesco Bosque de vida vegetal Y todo su reino Del caos Está basado En ese bosque Cada vez que el poder De Nargel Crece Crece Su jardín Cada vez que crece El poder de Korn Crece su desierto El poder de Tenth Su laberinto Cada vez Pues esto Es con las plagas Y de hecho Cuida mucho su jardín Y su jardín es perfecto Para cargarse a los intrusos O sea Porque Pínchate Te vas a pegar Cualquier enfermedad Si te atreves a cruzarlo Y él lo cuida con mucho mimo Porque es un señor Amable Y bondadoso Y Bueno Realmente Lo Bueno Ya para terminar Puedo comentar Que Nargel Haya su mayor rival En Tenth Y cada vez Que el jardín crece Por ejemplo Se libera una nueva plaga Sobre la humanidad Nargel Nargel está complacido Nargel hace crecer su jardín Su jardín Se carga el laberinto de cristal Porque todo linda Con el laberinto de cristal Como es el centro de todo Entonces se carga el laberinto de cristal A Tenth No le hace gracia Ataca el jardín Nargel se defiende Y así Hasta que Pues El jardín es obligado A retroceder De nuevo Así como lo hace El poder de Nargel Cuando normalmente Los otros dioses del caos Se alían Para derrotarle Ese sería un poco El resumen No tan resumen De Nargel Y ya solo me quedaría Un dios Un dios del caos Que es Slanes Que se ha hablado antes de él Por el chat Slanes Es el príncipe oscuro Del caos Es el señor De los placeres Realmente Mientras que Korn es el dios De la guerra Tenth Podría ser el dios De la magia De la hechicería Nargel De la peste Slanes es el dios De el exceso Y dices Ostras Que abstracto Imaginaos cualquier cosa Excededla Excededla otra vez Excededla Hasta su enésima potencia Estaréis cerca de Slanes Música Arte Pasión Si Y también Sadismo Perversión Crueldad Tentación Vicio No es el dios De la droga Es el dios De la adicción Depravada a la droga Que te hace tener Cualquier cosa por esa El exceso Como digo No es el dios Del romanticismo Es el dios De la lujuria De un asunto personal Si De eso Es dios Slanes Es el más joven Es el menos poderoso Ya lo estábamos comentando antes Pero aún así Tiene el poder suficiente Como para Que si se alía Con otro dios del caos Puedan derrotar a otro más Entonces De nuevo Volvemos al equilibrio Del gran juego Pasamos un poco A hablar de su reino Que es del que hablaba En mi introducción Cuando hablaba Del infierno de Dante Porque su reino Son círculos concéntricos Y en el centro Está su fortaleza Entonces Tiene Una apariencia De paraíso Pero realmente Nada está más lejos De la realidad El reino de Slanes Es el lugar Donde más mortales hay Que no viven Hay Que es una diferencia Fundamental Los reinos del caos No sé si vivir Es una buena expresión Es algo que yo utilizaría La cosa es que Los mortales de Slanes Son muy fáciles De seducir Por este dios Entonces este dios Suele llevarlos A este mundo Bien con vida O bien después de ella Para Tentarlos Acabar tentarlos Y quizá Convertirlos en príncipes demonios Que es el precio final El premio final Que reciben Aquellos adoradores De los dioses Si Cada vez que compras Más miniaturas Estás cerca de Slanes Porque eso es exceso Exacto De hecho Entraría Muy bien sacado Fénix Porque entraría Dentro del primero De los círculos de Slanes Que es la avidez La avidez Es el buscar Materialidad Buscar Sería la codicia La avaricia Del intruso Y el primer círculo de Slanes Intenta tentar al intruso Con montañas de oro O de miniaturas De Warhammer O de lo que sea La cosa es Generar aquello Hemos dicho Que el mundo Del reino del caos Cambia en función De quien lo vea Entonces Slanes Eso lo sabe Y el círculo De la avidez Será aquello Que desees poseer Materialmente En mayores cantidades Además Cada uno Cada cosita Cada circulito De estos Tiene una maldición Distinta Y me hace muchas gracias Que las voy a decir Todas Aquí si tocas Estas montañas De vamos a decir oro Se te introducen En el interior Demonios Que te devoran vivo Y ya está Así por los loles Y ya no pasas Al siguiente Puede ocurrir Imaginemos Que pasamos al siguiente Porque somos señores Poco ávidos No como Fénix Y el siguiente Círculo Sería la glotonería Habría ricos Banquetes Ríos de vino Y Es posible Que se peque En el mundo De Warhammer No hay mucha abundancia De comida Y cosas así Son más frecuentes Las sequías Que las buenas cosechas Entonces imaginemos Que pecamos Y probamos Parte de ese delicioso vino O parte de esos Ricos manjares En ese caso Sentiremos La necesidad De seguir comiendo Y bebiendo Hasta literalmente Explotar Explotas De la presión De todo lo que se ha bebido Y tus pedacitos Pues bueno Estarían cerca de slanes Pero imaginemos Que estamos a dieta Y que avanzamos Al siguiente círculo Que sería El círculo Del progreso Del progreso No Eso es mi círculo Deseado En las partidas de rol Es el deseo El deseo Es la lujuria Son esbeltas Doncellas Campando por verdes Campos O doncelles O doncellos Según lo que quiera cada uno Y realmente Imaginemos Que pecamos En la tentación De la carne Y nos acercamos A cualquiera De estas bellas De estos bellos seres Pues pronto Descubriremos Que lo que son Realmente son Diablillas De slanes Con garras Y con ansia Por la carne Pero de otro tipo A la que nosotros Estamos buscando Claro Así son la mayoría De los demonios de slanes Como estés de hablillas Son atractivos Eróticos Pero que realmente Ocultan una serie De deformidades Repugnantes Es el dios también De la decadencia Bien El siguiente círculo Es el del poder Que me parece muy interesante Es que esto da Para partida de rol Muchísimo No te lo parece Cada sesión Uno de los círculos Dante ha hecho mucho daño Con eso Totalmente El siguiente círculo Es el del poder Y allí Te recibe un ejército Un pueblo Que se arrodille Ante ti Una ciudad Que te entrega Sus llaves Para que las rijas Y una vez Empiezas a regir Esa ciudad Porque quien va A negarse De su oferta Y tienes una gran nación Que gobernar Un gran ejército Todo el mundo Cumple tus deseos Empiezas a ver Una copa envenenada En cada vino Una daga Debajo de tu almohada Una nota Siempre existe La posibilidad De ser traicionado De que haya algo Detrás de esas sonrisas Una espada De Damocles Que según Este mito griego Está pendiente De la cabeza De el héroe Que haya aceptado El poder Y al final Esta paranoia Acaba con que Es imposible La vida Y quizá El suicidio De la propia persona Que haya penetrado En este círculo El siguiente círculo Y ya Solo nos quedan dos Es el de la vanagloria Es un laberinto De flores Bellas flores Y hay voces Como infantiles Que van susurrando Las glorias pasadas Del guerrero Del héroe Que ha llegado hasta aquí Le recuerdan Su orgullo Y hace que cada vez Se adentre En el laberinto Cada vez más En este jardín Y poco a poco Conforme se adentra Va abandonando Los caminos Los caminos Que existen En ese laberinto Para entrar Por los setos Por las ramas Por las raíces Por las flores Que pronto Son espinas Y así aquel Que es vanidoso Y fanfarrón Y se regodea En esos éxitos Y su orgullo pasado Acaba siendo presa De eslanes Porque hasta en eso Existe exceso Y el último círculo El más peligroso De todos Es el de la indolencia Imaginad Mares perfumados Coros celestiales Campos Verdes Intentan serenar Los sentidos Es que quieren Que te eches Allá a dormir ¿Para qué vas A seguir avanzando? Con lo bien Que estás aquí Con lo bien Que estás aquí Con nosotros Ya has llegado Demasiado lejos El que duerme En este lugar No vuelve a despertar Nunca Pero si este círculo Es atravesado Se llega Al palacio de Eslanes El palacio de Eslanes Es la depravación Más absoluta Y es un lugar Que está lleno De mortales Mortales Que Eslanes Está intentando Tentar O directamente Con los que se divierte Tentando Eslanes Es un dios Bello De verdad Es bello Es glamoroso Tiene unas extremidades Largas y elegantes Tiene una belleza andrógina Puede adoptar Cualquier forma Cualquier género A voluntad De hecho Dependiendo de la voluntad De quien le mire Mirar a la cara De Eslanes Siendo mortal Significa convertirte En esclavo De sus deseos Es el señor Del placer El señor Del exceso De la decadencia Y Y no solo predica Con el ejemplo Sino que también Lo va a exigir A sus seguidores Entonces Sí, Fénix Serías un magnífico Seguidor de Eslanes De hecho No tan bello Quizás Pero Dentro del exceso Eslanes puede concederle Belleza Si eso es lo que quieres Eslanes puede conceder Cualquier cosa Por el hecho Es el diablo En su punto de vista Más Faustiano Es el que te va a tentar Tiene la manzana Del bien y del mal Y te va a decir Come Esa personalidad Es la de Eslanes Y Eslanes Como tal Es muy atractivo Y atractivo No solo físicamente Sino por todas las razas Del mundo Quien no quiere un dios así Que te concede Todo lo que quieres Que te tenta Entonces es bastante aceptado En todo el mundo Tiene muy distintos nombres Si leéis novelas Sobre Warhammer Os encontraréis el nombre De Eslanes En mil ocasiones Porque ya os digo Que tiene muchísimos nombres Y como tenta a la gente Dicen Hombre yo nunca caería En cosas así Bueno pues Primero te da un poco de placer Y cada vez más Como bien sabemos Los que hemos jugado Un asunto personal Cuando se prueba Un poquito de placer Al final se quiere algo más Y se necesita también Algo más Para el éxtasis Y se va buscando Más placer Y más placer Y más placer Y al final Lo placentero antes Se vuelve en ordinario Y eres incapaz De alcanzar el éxtasis Entonces buscas placeres Más depravados Algo distinto Y poco a poco Vas cayendo en la decadencia Y de la decadencia A la perversión Y de la perversión A la abominación Y eso te arroja En los brazos de Eslanes Porque lo que has hecho Es caer en la indolencia Que hemos dicho Que es el más peligroso De todos los círculos Al final no sientes nada Pero necesitas sentir algo ¿No? Y al final Acabas aquí Con Eslanes Es un dios poderoso Es el menos poderoso Pero aún así Es muy poderoso En el mundo de 40k Prácticamente Destruyó a los Eldar Y también es el culpable De la secesión De los Eldar En el mundo de 40k En el mundo de Warhammer El cisma Entre los elfos Y los elfos oscuros También se achaca Al culto A Eslanes Que siguen Morathi Y su gente El culto al placer Sí Entonces ¿Dónde están sus seguidores? Mientras que los seguidores De Korn Son guerreros Los de Tent Serían sabios Hechiceros Aquí los seguidores Son las clases altas Que están en las grandes ciudades Es un dios bastante popular Entre los humanos Y además Por cierto Antes he hablado De devorar almas En el chat Eslanes Devora almas De los mortales Les tenta con todos Estos excesos Y una vez Han caído En estos excesos Los devora Para él la realidad No es más que un cuarto De juegos Donde va jugando Con todos los mortales Y cuando se cansa de ellos Pues Adentro Y las almas Que más le gustan Son las de los elfos Importante reseñar Las más ricas Efectivamente De hecho Vamos Yo creo que no es casualidad Que fuera un guardián De secretos O sea El demonio mayor De Slanes En Kari Que fuera el encargado De comandar La incursión Control Zuan Pero bueno Ya terminado El tema Hora y media Perfecto Terminado El tema De los dioses del caos No sé si tú Quieres añadir algo Robert No, no Yo vamos Yo creo que está Perfecto Yo estoy disfrutando Aquí de oyente Me alegro Me alegro Pues ya Un poco El tercer punto Si queréis Podemos hablar De los pactos Con los demonios Del caos Ya que esta es La primera facción Que se trae aquí Este canal Sobre el caos Pues podemos hablar Un poco Ya hemos hablado Del caos en general Pero que sepáis Que los demonios Del caos No son los únicos Que abusan Del caos A veces estas fuerzas Del orden Son corrompidas Y también pecan De invocar A estos demonios Del caos Incluso Ilusos de ellos Se creen que pueden hacer Pactos con ellos Un pacto Se da Cuando se está En el mismo nivel De poder Un mortal Jamás Están en el mismo Nivel de poder Que un demonio Y eso Los demonios Lo saben Es normal Los demonios Son tan poderosos Que invocarlos Es una tentación Bastante grande O sea Igual que los negromantes Que en su mayoría Son humanos ¿Por qué? Porque los elfos No necesitan Porque los orcos No pueden Los escaven Se mueren demasiado rápido O sea No les interesa Son principalmente Humanos Y los negromantes Ven una fuente de poder En la magia Que es herencia de nagas Pues los hechiceros Del caos Ven una fuente de poder O los que juguetean Con demonios En el propio caos Es natural Entonces ¿Por qué no Invocar a un demonio? Y por ejemplo Vamos a ver Hemos dicho que es un asesino Indoloro Infadigable In... In algo In todo ¿Por qué no Invocar a uno? Porque tengo enemigos Que destruir Tengo saberes Que me interesan Hay un resfriado Que me gustaría Generarle A mi ex mujer Yo que sé Cualquier cosa Cualquier excusa Es buena Para invocar A un demonio Del caos También protección Quizá Quieres ser Protección suyo De hecho los hechiceros Es bastante común Que hagan pactos Con Chins Al final lo que buscan Es conocimiento mágico Intuición Poder Bueno A un dios del caos Que nadie se atreve A invocar Pero imaginemos Que invocan A un señor De la transformación Lo cual no es raro Invocar a un señor De la transformación Que es un demonio Extremadamente poderoso Significa que O bien el hechicero Se lo ha montado Muy bien O bien Su alma Y su voluntad Pasarán a ser Propiedad Del demonio De hecho Los señores De la transformación Son especialmente buenos Devorando Protecciones mágicas O sea Que tela Aún así Hay una defensa Que es conocer El nombre Del demonio Si conoces El nombre Del demonio Puedes aprender A dominarlo Pero Conocer El nombre De un demonio No es nada fácil Los demonios No suelen revelarte Su nombre De hecho Utilizan epítetos Habitualmente Y tampoco Pronunciarlo Es sencillo Pero imaginemos Que tenemos El nombre De ese demonio Eso significaría Que tenemos Poder sobre ese demonio Y una mayor Posibilidad De decir chance Una mayor posibilidad De dominarlo En caso De que se ha invocado Claramente Los demonios Lo que quieren Es que les invoques Porque ellos De normal No pueden aparecer En este mundo Entonces si los traes tú Pues bueno Les has hecho el trabajo Ahora bien Lo que no les gusta Es estar presos Estar dominados Por ti Entonces Al entrar En el mundo físico Los demonios Lo que van a buscar Es evaluar Las protecciones De este hechicero Y si el hechicero No es lo suficientemente Poderoso Devorarán Las protecciones Del hechicero Y lo devorarán A él Posteriormente Pero es posible Que el hechicero Ya lo he dicho Se lo haya montado Muy bien Sea porque Sus protecciones Son muy poderosas Sea porque Es Teclis Que está mamadísimo O porque Conoce el nombre Del demonio ¿Qué va a intentar Entonces el demonio? Romper sus ataduras Pero claro Los demonios No son tontos Entonces La forma en la que Lo intentarán Es manipulando al hechicero Le harán saber cosas Le dirán cosas Cumplirán sus objetivos Pero saben que Como pasa en general Con los demonios del caos El tiempo está de su lado Ellos son inmortales Solo tienen que esperar El fin de los tiempos ¿No? Por eso Un pacto con el diablo Siempre acaba mal Puede durar Días Semanas Horas Años Da igual El tiempo no les importa Son inmortales Ya lo he dicho Saben que al final Van a acabar devorando Al hechicero Solo esperan el momento Preciso Para librarse De sus ataduras Eso es en general Los pactos Con los demonios Del caos Por ejemplo He encontrado un dato Me parecía curioso Que en el año 1979 Fibair Llama A la gran inmundicia Gurgrek Y al final Lo que hace la gran inmundicia Es esclavizarlo Ante su voluntad Y durante siglos Se convierte En la mano derecha Del demonio Y va a luchar con él Hasta que logra Saldar su deuda O sea, imaginaos Invoques a alguien Y luego de repente Se te vuelven las tornas Y eres tú El que está siendo dominado Por el ser Es lo que ocurre En los libros De Malus Darkblade Cuando Malus al final Entra en contacto Con un demonio Y al principio O mira como mola El poder del demonio Pero luego Delita No lo pasa tan bien Malus Y ya Lo último Que me gustaría Comentar De este sentido Es Los pactos Que hace Slanes Slanes hace muchos pactos Con los seres humanos Y con los mortales En general Hemos dicho que ya O sea, tiene mucho que ofrecer Mucho que resulta Del interés De los humanos Por ejemplo Y no solo hace pactos Con seres en vida También lo hace Con los muertos Las de Ablillas De Slanes Son como las Valkirias Que van recogiendo Las almas De los caídos En la batalla Pero de los caídos Solo que siguieron La ética Del dios del caos O sea, de Slanes Entonces Cogen esas almas Y las llevan Al palacio del placer De Slanes Y allí Si cumplen Con los objetivos Del dios Puede convertirlos En príncipes demonio Entonces No es nada raro Que un guerrero del caos Que ha servido a Slanes Toda su vida Muera Y al hacerlo Se convierta en un demonio Al servicio del dios Que ha servido en vida Y ya Esta vez sí Por toda la eternidad De cierto modo Es como un pacto eterno ¿No? Con este dios patrón Y eso Slanes Lo hace mucho Creo que pasó lo mismo Con Sigvald El magnífico Pero no estoy muy seguro No sé mucho De lore de ese señor Creo que sí Vamos Es uno de los paladines Por excelencia De Slanes Así que un poco eso Eso es lo que Tengo Y lo que Me gustaría hablar Sobre los pactos Estos pactos Que hacen los hechiceros Buscando poder Al final Es lo que Es lo que les interesa Y Y como los demonios Vuelven las tornas Contra ellos Ahora bien Existen pactos Con directamente Los poderes ruinosos Los guerreros del caos Normalmente Entregan su lealtad A un dios en específico A una facción De los poderes ruinosos ¿No? Eres un comandante No sé qué Te gusta mucho la guerra Entregas tu lealtad A Korn Y puede que Korn Pues te beneficie De alguna forma O te convierta en demonio También De hecho pasó Había un Un príncipe Bretón O algo así Que llegó a vencer A dos devoradores De almas Él solo Ojo Entonces Desapareció En una nube de fuego Y ahora Es un paladir De Korn Korn dijo Ostras Este me lo quedo Sí, sí, sí Me gusta ese cromo Un buen fichaje Sí, sí También te digo Que no fue tan Es que Los devoradores Vieron que estaba Como todo hecho Empezaron a matarse Entre sí Y el tío este Que tenía una espada No sé qué Pues al final Dio en un hueco No fue No era el guerrero Más poderoso del mundo Ya te lo digo Ya oí la escama Que no estaba La escama del dragón Que justo tapa el corazón No está Sí, sí, sí Lo típico Pero vamos Que si queremos Hablar de un guerrero Vadas Antes hemos hablado Que Aenarion Venció a cuatro Grandes demonios Es una proeza El cacique Croac Del cual se habló En el podcast Con Gabriel Se enfrentó a doce Él solo A doce A tres de cada O sea Tres devoradores de almas Tres guardianes de secretos Tres grandes inmundicias Y tres señores De la transformación Lo mataron Él los mató a ellos Y aún así Él siguió peleando O sea Ganó esa batalla Sí, sí El cacique Croac Es la leche Y se ve un poco El nivel de poder Los elfos Tan británicos Tan orgullosos De sí mismos Y luego Los hombres lagarto Que eran de verdad Los que partían En el bagadao Claro Lo que pasa Que es lo que hablábamos Antes Ya solo con la Primera invasión Los dejaron Tocadísimos Sí Y a los enanos También lo he explicado Antes realmente La edad de oro Quien empezó Su edad de oro Con la retirada De los dioses del caos Fueron los elfos Sí Que empezaron Incluso Llegaron a lustria Y empezaron A colonizar ciertas partes Enseñaron a los humanos El control De los vientos De la magia Cuando vamos Los umberógenos De Sigmar Estaban a ver Si construían Un imperio Sí, sí, sí Pero luego ya La edad de oro De los elfos No sé si coincides Conmigo Pero con la secesión Es posible que acabara Sí, se juntaron Un par de cosillas Que iremos viendo Cuando hablemos De otras facciones también Pero sí La secesión Debida al culto Del placer La guerra de la barba Que tuvieron con los enanos En fin Se nos juntaron Muchas cosas Sí, sí, sí La guerra de la barba Además es un conflicto Que me gusta mucho Porque representa muy bien El mundo de Warhammer Somos como dos fuerzas Tenemos los mismos creadores Tenemos unos enemigos comunes Pero vamos a pelearnos Por barbas Sí Además Pues eso De la típica afrenta A los enanos Tú me has liado esta Ahora te la voy a liar yo a ti Bueno Total Que al final Pues los altos elfos Tienen que dejar Lo que habían colonizado En el viejo mundo Y volverse Con el rabo entre las piernas A Ulzúan Y de ahí también Es cuando Se hace la secesión Digamos De los altos elfos Que se quedan por allí Que acaban convirtiéndose En elfos silvanos Que eso lo vimos con Santi Cuando hablamos De los elfos silvanos También Y los Y los Disidentes Al poder del rey fénix O sea Los servidores de Malekith Los seguidores Mejor dicho Acaban en Nagaroth ¿No? Se cruzan El Atlántico Y acaban en Canadá Y me hace mucha gracia Que los elfos oscuros Están en Canadá Sí, sí Y no sé No sé si tienes algo más Preparado Jack O aquí ya hemos llegado Al final De este primer directo Yo más Cosas más preparadas No tengo Ahora Puedo hablar De lo que tú quieres No No con tanta Quizá no con tantísima Profundidad y tal Por ejemplo De invasiones Y de batallas Sé cosas Pero no las tengo estudiadas No Al final Es algo que Trataremos un poco más En el siguiente Directo Batallas más importantes Invasiones y tal Las huestes De estos demonios Dependiendo Del dios del caos Al que pertenezca Y bueno Yo creo que Ha sido un Directo Tipo podcast Brutal O sea Nos ha dado Una masterclass Ya que aquí Pues eso Espectacular Y Poco más Bueno Antes de Marcharnos Y dejar Aquí en vilo Para cuando hagamos La segunda parte Que espero que sea pronto A ver si Si nos salen problemas Como con esta Que nos ha costado Retrasarla dos veces Momento spam Jack Si si Pues estoy dentro De un canal Que realmente Lleva el nombre In the mood for roll Y se lo puso Adre y todo eso Pero Yo me ocupo De la versión audio Entonces Me siento bastante parte Si si Que es In the mood for roll Que es un canal De roll La verdad Que no tocamos Temática de warhammer Y tal Pero jugamos Bucear un poco Un poco más allá Del mito No nos limitamos A contar los mitos Sino a dar un porqué Hablo de Indo-europeos Y de entropía Y de civilización Contra caos Un poco lo que he hecho Hoy aquí Pero Pero En la realidad En la mitología Que existía Que se creía En el mundo real Y eso es todo El spam La verdad Que tengo que hacer Bueno Y si queréis Ver a Jack Aparte de In the mood for roll Convertido en un Verdadero Dios del caos En slanes Podríamos decir Tenemos en el canal En youtube Una aventura De cult Que Como era el título Ahora mismo Se me ha pirado Total Un asunto personal Eso es Me llegó A tiempo Vale Pues eso Es una partida cult Muy Muy perversa Lo voy a dejar ahí Y es Jack El 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 master Que la dirigió Y bueno Son dos sesiones Que están Brutales La segunda sesión No sé por qué Me la silenció Prácticamente Entera youtube Pero la he vuelto A resubir Así que Podéis disfrutar De ella Y si os quedáis Con más ganas De De Dioses del caos Sobre todo Slanes También tenemos La La sesión Dos sesiones De mírame a los ojos Que nos dirigió Pumu Que va mucho Sobre Sobre el tema También Y nada Poco más Cuando resuba Esto os dejaré Los enlaces De lo que ha comentado Jack Tanto Al podcast De Tienes un momento Como al canal De In The Mood For Roll Y bueno Pues espero que hayáis Disfrutado Me marca esto Que somos nueve espectadores No está nada mal Para ser casi la una De la mañana De un miércoles Vamos Jueves ya Y nada Poquito más que decir Muchas gracias Por haber estado Por el chat Muchas gracias A la gente Que nos vea En diferido Que algún día Nos escuche en iVox Y por supuesto Muchísimas gracias A Jack Por pasarse hoy Por aquí Y hacernos disfrutar Como lo ha hecho Nada Nada Yo encantado Ya os digo A mí me encanta hablar Y me encanta Warhammer Me has dado La posibilidad De hacer las dos cosas El contento Soy yo Pues nada Todos contentos Nos vamos a ir A la cama Que ya va siendo hora Y nada Pues volveremos Volveremos con los demonios del caos Y volveremos con Jack Próximamente Lo dicho Espero que no se Se retrase mucho Y poco más que decir Que descanséis Mañana jueves ya Tenemos ahí A un paso El fin de semana Así que nada Gente Un placer Nos vemos en la siguiente Chao chao Adiós Chao 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 chao